Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de la serie conocidísima Victorinox colecciones, ya sabéis esa serie donde repaso las mejores colecciones que Victorinox ha sacado a lo largo de su historia y la colección que hoy os traigo me gusta muchísimo, es una de mis favoritas por varios motivos el primer motivo porque a pesar de que lleva ya casi nueve años en el mercado se sigue fabricando otro motivo por el que me gusta muchísimo es porque es una colección digamos económica y muy variada y el tercer motivo que más me gusta es que es bastante desconocida y que está bastante infravalorada por los coleccionistas por eso tenía que estar aquí porque repito para mí es una de las mejores colecciones o más bonitas colecciones que Victorinox ha sacado a la venta así que hoy aquí en Big Spain vengo a hablaros de la Victorinox VX Color Collection si queréis conocerla o queréis verla un poquito más como siempre quedaros hasta después de la intro bueno pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca presentaros a esta colección la VX Colors que como estáis viendo consta de tres piezas diferentes una en 58 milímetros una en 91 y otra en el tamaño de las Swiss Cart y la historia de esta colección es realmente bueno digamos sorprendente porque corría el año 2012 y cuando se estaba celebrando el concurso de las Classic Limited Edition de ese año del 2012 una idea llamó especialmente la atención y fue esta la Classic Colors alguien la presentó y dijo oh Victorinox oh que buena idea y lo que hizo fue sacarla del concurso y darle una edición nueva por todo esto no todas las ediciones salieron a la vez quiero decir la Classic salió en una fecha y la de 91 milímetros y la Swiss Cart salieron más tarde ¿vale? así que digamos que la Classic VX Colors fue un descarte pero un descarte bueno de la colección Classic Limited Edition del 2012 ¿recordáis también la Chocolate que se habló de que también fue un descarte bueno? ¿vale? pues esto pasó exactamente igual a Victorinox le gustó tanto esta VX Colors que dijo oh vamos a hacerle una colección nueva nos gusta el diseño vamos a hacer una colección nueva aparte y de ahí surgió el resto una vez hechas las presentaciones vamos con la primera de esta colección y no es otra que la Classic VX Colors con la que empezó todo salió a la venta en otoño de 2012 quedarnos con esa fecha otoño de 2012 y Victorinox nos presentaba una de las ediciones más bonitas que jamás ha fabricado os lo aseguro vuelvo a repetiros esta edición está infravalorada porque es una auténtica pasada y vuelvo a deciros que al final del vídeo os diré cómo podéis conseguirla porque aún en muchísimos sitios está a la venta una edición donde nos mostraba pues todos los logos o bueno muchos logos ¿vale? de Victorinox en diferentes colores el logo que llaman ellos Cross and Shield es como lo llaman ¿no? en colores surtidos decidme a mí de verdad si no es una auténtica pasada o sea es una de las colecciones que más me gusta y sobre todo por eso porque a día de hoy aún se puede conseguir a un excelente precio y de cara a colección pues estas tres piezas a mí me gustan mucho fijaros el Cross and Shield o sea el escudo ¿no? con la cruz en diferentes colores es una auténtica pasada ya sabéis todos que la Classic tiene siete funciones que venga voy a enseñaroslas de manera muy rápida ¿vale? hoja lima de uñas con destornillador plano tijeras ¿vale? ahí la tenéis anilla y pinza y palillo siete funciones de esta Classic que vuelvo a repetir que fue con la que empezó todo fue con la que Victorinox dijo ojo porque este diseño se merece una colección y vamos con la segunda de estas Victorinox VX Colors y no es otra que la Spartan ahí tenéis la referencia de todas por si queréis haceros con alguna vamos a sacarla de la cajita y el diseño es el mismo para todos pero vuelvo a repetir es una colección pero vuelvo a repetir que es realmente a mí me parece realmente espectacular lo mismo Cross and Shield en diferentes colores y la verdad es que es una auténtica pasada sobre fondo blanco de la navaja el modelo que os enseño es el modelo Spartan de 91 milímetros y salió en agosto del 2013 fijaros que la Classic había salido a la venta en otoño del 2012 bueno pues hasta agosto del 2013 hubo que esperar para ver esta Spartan de 12 funciones que vamos a ver ahora todas esas funciones comenzando como siempre por su hoja grande hoja pequeña, hoja grande y hoja pequeña aquí tendríamos el abre botellas con desaislador de cables y destornillador plano grande madre mía aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño y por la parte de atrás recordad que es una Spartan y tendría las funciones básicas tendríamos el punzón escariador con ojal el sacacorchos de Victorinox y luego las últimas tres funciones tendríamos la anilla las pinzas y por último en la parte de atrás el palillo decime a mí si no luce más obviamente en un tamaño grande que en la Classic pero ambas, repito, toda la colección es realmente espectacular y vamos con la tercera la última de esta colección os estoy hablando de la Swiss Cart que al igual que la Spartan salió a la venta en agosto del 2013 tiene 10 funciones y como veis viene presentado en la típica caja de las Victorinox Swiss Cart eso sí, vamos a sacarla para que todos podáis verla vamos a tirar de esta pestañita vamos a hacer así vamos a hacer así y vamos a sacarla por aquí fijaros el amigo Karel Sener donde va puesto aquí arriba fijaros, no me había fijado yo nunca creo bueno, Swiss Cart muy bonita fondo blanco con el mismo diseño la Swiss Cart es una pasada de verdad conozco muy poca gente que coleccione Swiss Cart pero me parece una colección dentro de coleccionar Victorinox muy muy buena vamos a ver las 10 funciones que lleva esta Swiss Cart comenzando con la navajita la navajita que como estáis viendo aquí viene, me gusta mucho que venga muy bien combinado ese blanco de fondo con esa navaja en color rojo me gusta mucho bueno, navaja de Victorinox aquí tendríamos la lima de uñas vale, con destornillador plano pequeñito aquí tendríamos las pinzas aquí tendríamos el palillo aquí tendríamos el, entiendo que el bolígrafo sí, ah, que sale un poquito mal el bolígrafo vamos a volver a meterlo por ahí aquí tendríamos que se me olvidaba el alfiler ahí lo veis, ¿verdad? el alfiler ahí está vale y como últimas funciones o como última función ya nos encontraríamos las tijeras un truquito que os digo es que hay mucha gente que lleva estas tijeras aparte en un estuche de C o lo que sea funcionan realmente bien y sabéis que se venden sueltas así que si queréis unas tijeras de un tamaño grande digamos para un quite de C o para lo que sea las tijeras de la SwissCard van muy bien por la parte de atrás vemos que es completamente blanca y no hay que olvidarnos de la regla regla en centímetros y regla en pulgadas mejor dicho en centímetros y regla en pulgadas bueno y seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando oye Marcos ¿y dónde podemos conseguir toda esta colección? porque la verdad es que no es muy usual encontrarla por ahí pues ¿dónde si no vais a poderos haceros con ellas? a través de las webs de los dos colaboradores del canal porque está disponible en los dos colaboradores del canal así que ya sabéis si sois de España pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona donde canjeando el cupón Victorinox obtendréis un 10% de descuento y recordaros también que hacen envíos a cualquier parte del mundo y si sois de México pasaros por la web de SwissShop.mx donde también tenéis estas tres piezas disponibles y donde canjeando el cupón Big Spain obtendréis otro 10% de descuento en cualquier producto Victorinox y ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más hasta aquí el vídeo de estas Victorinox VX Colors Collection a mí me han encantado a mí me encantan y os digo que son muy muy recomendables en toda colección de Victorinox nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!